Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes algunas de las claves del entrenamiento de YouTube que comenzaremos el día de mañana y esto será muy interesante para ti, por supuesto, si ya eres alumno porque ya estás inscrito porque te realizaré algunas recomendaciones acerca de cuál es la manera más práctica en la que debes asimilar y poner en práctica lo que a partir de mañana comenzaremos a aprender que conozcas en términos generales cuál es la estructura pero este video también va dirigido hacia aquellas personas que tienen algún tipo de curiosidad por este entrenamiento pero que todavía no le encuentran el sentido o la lógica y por supuesto no ven la necesidad de adquirir para su vida este tipo de conocimiento porque todavía no le ven el verdadero valor entonces vamos a explicar cuáles son las claves del entrenamiento de YouTube y lo primero que tengo que decir es que, primero, muchas personas creen que esto es un juego y por ejemplo, en mi caso, que es un canal pequeño, un canal de apenas 300 mil suscriptores en nuestro canal más grande, este canal Experium Markets tiene contratadas a 10 personas es decir, yo tengo a 10 colaboradores que me ayudan con todo lo que se hace tras bambalinas una cosa es lo que tú ves frente a la cámara y otra cosa es lo que podrías ver detrás de cámaras a través del entrenamiento de YouTube, yo te explicaré cómo se hace lo que tú ves frente a la cámara pero de lo cual seguramente te pierdes detalles pero también te explicaré lo que ocurre detrás de cámaras que es realmente donde está la sustancia y donde está el verdadero valor de YouTube como negocio entonces, en ese sentido, debemos entender que YouTube no es un juego porque si esto es capaz de pagar los honorarios de 10 personas es porque esto es bueno y es porque esto genera riqueza y es porque esto es una buena idea de negocio y es una manera muy inteligente de comenzar a emprender habiendo dicho eso, todos debemos entender que YouTube son varios mundos paralelos y que dependiendo de cómo nosotros podamos organizar las piezas del rompecabezas nos podremos convertir en unos emprendedores exitosos a través de YouTube entonces, por favor, presta atención para que todo esto tenga mucho sentido y entiendas lo valioso del entrenamiento que comenzaremos mañana sobre todo si crees que conmigo aprendes y a mí me comprendes y yo sé transmitir lo que quiero explicar, ¿vale? lo primero es esta parte y es algo que creo que todos ya tenemos dentro de nosotros y se trata de aquello que nosotros sabemos por ejemplo, yo creo que ustedes me conocen por mis conocimientos acerca del negocio bursátil yo fui corredor de bolsa 10 años, analista de inversiones, gestor de dos fondos de inversión jefe de investigaciones económicas y ahora mismo yo vivo de la bolsa como inversionista particular es decir, yo tengo un recorrido, yo tengo un background y tengo un conocimiento que quiero entregar a otras personas utilizando para ello una plataforma como YouTube entonces, esto es lo que yo sé y yo estoy completamente seguro que cada uno de ustedes sabe algo que los convierte en alguien especial cada uno de nosotros tiene una pasión, tiene unas habilidades tiene una experiencia o tiene un recorrido a través de lo cual podríamos beneficiar a otras personas y esto independientemente, o sea, esto es independiente de la profesión no importa si somos físicos nucleares, profesores de matemáticas, ingenieros, informáticos, economistas agentes bursátiles, analistas de inversiones, contables, médicos, cirujanos, odontólogos no importa, todos tenemos un tipo de conocimiento que si esto nos gusta y lo hacemos con pasión seguramente ese conocimiento beneficiará a un montón de gente utilizando YouTube y aquí por no hablar o por no mencionar a los gamers o a los campeones en Fortnite y en todas estas cosas todo se puede hacer público a través de YouTube y todo puede beneficiar a un montón de gente utilizando YouTube entonces en lo primero yo realmente poca intervención tengo porque es lo que ya sabemos ya lo tenemos, ya está allí y ahora lo que necesitamos es sacarlo a flote para que el mundo lo conozca para que el mundo lo aplauda y para que nosotros encontremos la manera de monetizar nuestros talentos entonces esto ya lo tienes la materia prima, todos ya la tenemos lo segundo, el segundo mundo paralelo es cómo lo entregas YouTube es un medio de comunicación esto lo que quiere decir es que lo más importante es que desarrollemos habilidades para comunicarnos esto es interesantísimo yo ahora me comunico mucho mejor que al principio me expreso mejor, creo que me hago entender mejor expreso con mayor claridad mis ideas expongo con mayor lógica, etc. todo lo que uno constantemente está repitiendo con frecuencia también lo está refinando es decir, lo va mejorando ¿cómo lo entregas? entonces aquí entramos en varios temas lo primero es la expresión ¿cómo me expreso? y aquí entran las habilidades comunicativas esto entra dentro del entrenamiento YouTube ¿cómo hablas frente a la cámara? ¿cómo te expresas? ¿cómo transmites? ¿cómo llegas al corazón de las personas? ¿cómo transmites las emociones? el conocimiento, etc. esto es interesantísimo y esto es una la manera en la que nos expresamos es uno de los determinantes del éxito por lo tanto esto no solamente sirve para YouTube sino que sirve para tener éxito en cualquier cosa porque el mundo de los negocios el mundo profesional el mundo personal el mundo es entre seres humanos y por lo tanto triunfan aquellos que tienen la capacidad de comunicarse de manera efectiva la segunda parte de esto ¿cómo lo entregas? es ¿cómo lo puedo viralizar? como YouTubers nosotros somos creadores de contenido y YouTube es una plataforma de comunicación online por lo tanto nuestro objetivo no es llegar a los mismos tres gaticos de toda la vida sino que nuestro objetivo es llegar a miles o incluso a millones de personas con nuestro conocimiento con nuestras habilidades con nuestros gustos o con nuestras pasiones entonces existen mecanismos para viralizar esto no es una fórmula matemática exacta es decir yo te lo voy a explicar y puede ser que lo utilices y que no te funcione pero allí es donde uno hace lo siguiente ejecuta te equivocas corriges y lo vuelves a intentar ejecutas te equivocas equivocarse en YouTube es que no da resultados entonces uno lo que hace es pivotar probar pivotar probar pero lo que yo haré es brindarte el esquema que tú debes analizar para enfocarte en los puntos clave a revisar y estos puntos clave a medida que los vas refinando seguramente los vas mejorando esto es importantísimo crear contenido es muy difícil y cuando tú creas un contenido que es valiosísimo y nadie lo ve esto frustra pero lo que tenemos es que aprender cómo comunicarnos a través de las redes sociales o a través de los medios online y aquí también entra esta otra parte de este mundo que es la parte técnica las luces la cámara todo lo que yo utilizo como apoyos visuales el sonido entonces lo que haremos a través del entrenamiento es decirte en qué aspectos técnicos te tienes que enfocar y con qué deberías sí o sí comenzar entonces te diré como mínimo tienes que comenzar con estos equipos te darás cuenta que esto es un negocio que comienza sin dinero porque los equipos al principio es lo mínimo necesario para comenzar a hacer videos y para comenzar a tener éxito en esto entonces ya vimos el segundo mundo paralelo y aquí el tercer mundo paralelo en el cual muy pocos youtubers o al cual muy pocos youtubers o creadores de contenido prestan atención es como lo monetizas y resulta que aquí es donde entra la visión de negocio aquí es donde uno encuentra que existen múltiples fuentes de ingresos a través de youtube y existen maneras muy inteligentes de reemplazar el salario de hecho porque cuando tú entiendes cómo puedes monetizar el canal que existen múltiples estrategias para monetizarlo lo que estás haciendo es desarrollar primero una visión de negocio y segundo lo que estás haciendo es desarrollando mentalidad empresarial ¿qué es lo que quiere decir esto? que te estás convirtiendo en emprendedor te estás convirtiendo en una persona sofisticada te estás convirtiendo en una persona que no depende de un jefe que no depende de un salario te estás convirtiendo en el tipo de ser humano que comienza a encontrar que tiene puntos ciegos y que son esos puntos ciegos los puntos ciegos son áreas de la vida que desconocemos con mucha frecuencia son estos puntos ciegos es tener estos puntos ciegos lo que impide que ganemos más dinero lo que impide que desarrollemos nuestro potencial lo que impide que avancemos que subamos el siguiente escalón lo que impide que nos convirtamos en seres humanos más sofisticados en seres humanos más productivos y en seres humanos en últimas más felices ¿ustedes por qué creen que yo grabo muchos videos? ¿por el dinero? claro que Experium genera muchísimo dinero pero yo esto lo grabo es porque a mí esto me apasiona no habría otra forma en la que yo podría grabar tantos videos me apasiona lo que hago y cuando tú te dedicas a algo que te apasiona tú te conviertes en alguien feliz pero cuando además tú te dedicas a algo que te apasiona y además tu pasión te genera dinero extra entonces eres dublemente feliz porque vives de tu pasión te conviertes en emprendedor y a medida que creces te vas convirtiendo en empresario que es en lo que yo ahora mismo me estoy convirtiendo y que es el tipo de conocimiento que yo te quiero transmitir si quieres conocer más detalles del entrenamiento youtube que comienza mañana te dejo un link debajo de este video recuerda que solo hasta el día de hoy tienes la posibilidad de adquirir tu acceso a este entrenamiento beneficiándote de la promoción de preventa la promoción de preventa lo que significa es que únicamente por un pago muy pequeñito de 29 euros con 90 te beneficias de lo siguiente primero el acceso al entrenamiento que comienza el día de mañana lo segundo que recibes gratis nuestro máster de libertad financiera y lo tercero es que también recibes gratis nuestro seminario cómo materializar tus metas para tener una vida mejor entonces fíjate en los beneficios tú pagas 29 euros con 90 con tarjeta de crédito o con tarjeta débito el valor real a partir del jueves del entrenamiento youtube es de 149 euros pero si lo haces en preventa son 29 euros con 90 pero además por 29 euros recibes gratis el máster de libertad financiera que tiene un valor de 250 euros lo recibes gratis y además recibes gratis el seminario cómo materializar tus metas que tiene un valor de 79 euros con 90 también lo recibes gratis pero no es solamente el pequeñísimo valor que estás pagando y tampoco es lo que estás recibiendo gratis sino es el conocimiento la cantidad de conocimiento que vas a integrar a tu vida y cómo los productos que recibes gratis son el complemento ideal del entrenamiento para monetizar tu talento utilizando YouTube mi sugerencia es que revisas el enlace si esto encaja con lo que tú quieres aprender si te sientes identificado con aquellos vacíos en términos de conocimiento y si crees que esto te podría llegar a generar ingresos extra porque te comienzas a convertir en un emprendedor revisa los detalles si encaja la propuesta académica si te encaja el contenido si te encaja la propuesta de valor y la propuesta económica inscríbete y nos veremos mañana 5 de febrero para comenzar esta aventura que será fantástica si tienes preguntas nos escribes a info arroba experium.es recuerda que esta promoción de preventa es únicamente para los primeros 100 inscritos y ese número ya estamos muy cerca de alcanzarlo no lo dejes para el final si Dios quiere nos vemos mañana 5 de febrero entrenamiento cómo monetizar tu talento utilizando YouTube nos vemos mañana hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!